Hola chicos y bienvenidos una vez más a Azmorra Cinemas Comics en la review semanal de la serie de Stargirl la serie que actualmente DC tiene online y hasta la llegada para mi gusto de la Doom Patrol va a ser la mejor serie de lo que lleva lo que es Warner Brothers en televisión digo lo de para mi gusto porque yo soy muy fan de Doom Patrol y lo que va a llegar pero Stargirl es quizás la más comiquera de todas las series que hemos visto por la forma de adaptarla tanto en tramas como en la forma de la narrativa tanto en aspecto porque son los trajes de los cómics y funcionan los trajes de los cómics aunque sigo diciendo que yo creo que van a actualizar algunos trajes por ejemplo el de Doctora Midnight yo creo que actualizarán es una forma de verlo quiero decir que no lo sé pero yo creo que sí porque queda un poco quizás el más desfasado en tiempo de todos ellos mientras que el de Orman funciona perfectamente, el de Wildcat también el de Doctora Midnight queda un poquito de los años 60, 50 si quieres decirlo creo que la actualizarán supongo para poder cambiar incluso las gafas si son de aviador, algo lo cambiará pero bueno digamos que cuando digo de en la estética funciona, en las tramas funcionan pero en la intención de lo que hacen y esto se ha visto en este capítulo en el que no han tenido la más mínima vergüenza lo digo así, vergüenza en hacer peleas de superhéroes con formato de superhéroes ideas de superhéroes hay saltos, hay acrobacias, hay demostraciones de poder hay cierto nivel de coreografía complicada hay actos totalmente locos porque la forma de pelear al Sportmaster es la locura completa es un tío con un bate de béisbol, un palo de hockey y unas bolas de béisbol perdón, pelotas y su forma de pelear es totalmente loca de cómic, de decir esto es la realidad, te lo crees tú, yo y demás quiero decir que por eso creo que esta serie merece la pena verla tanto si eres fan de DC como de los superhéroes porque te da lo que hace mucho tiempo que no veíamos en las series las series se buscaba un poco más en ese punto sí, había fantástico incluso con poderes hasta buscábamos realidad y realismo y ya se acabó eso de ver la oscuridad a ver, nada, vamos a ver cómic puro que es lo que nos apetece ver cuando vemos superhéroes quiero decir, cuando ves una serie de vigilantes que es lo que era Arrow puedes meter mucha fantasía pero realmente son vigilantes estos son superhéroes brillantes como Lura Flash como el de todos los líderes de noche un morro hasta que se puede invertir en una parodia y en este caso vamos a un capítulo en el que ya tenemos el primer enfrentamiento de la nueva JSA con la es que queda muy mal decir ISA la ISA contra la JSA parece que estoy hablando de ahora, antiguamente con la JLA, tal, igual la decimos queda muy bien pero ISA, JSA me suena casi a programas de ordenador o algún tipo de codificación bueno la nueva Sociedad de la Justicia de América contra la vieja Sociedad de la Injusticia de América al menos dos miembros tres pero uno solo está haciendo su trabajo hay cosas que me gustan sí porque este enfrentamiento hace ya Dios os lo digo esta coreografía de locura de superhéroes puro me encanta vemos también que Spornaster y Tigresa son capaces de tumbarse a todos estos novatos porque son novatos de hecho detalles que me interesan mucho de la serie los pondré después pero a este momento final me encanta cuando Pat coge a a Kurni claro es muy psicología inversa lo vemos todos es un recurso manido divertido pero funciona en el momento en el que hay que ir a entrenamiento os tendré que entrenar estáis decididos a ser los malditos héroes pero no podéis hacerlo así yo os dije que lo dejarais yo os dije que esto es peligroso pero habéis decidido que es lo que queréis hacer y Pat ve mucho en eso lo que la misma JSA incluso él hizo pero esta vez yo creo que en su cabeza esta vez vamos a hacerlo bien vamos a ir con entrenamiento vamos a ver si no desaparece esta nueva JSA sea por lo menos que si tiene que pelear sepa con quien y como lo más importante Pat deja alucinados a todos los chavales cuando lleva a Stripe a barras porque seamos victorios los jóvenes si no les enseñas un aparato enorme tecnológico que impresiona parece ser que no nos no tienen aprecio por los viejos superhéroes pero bueno detalles Sportmaster Tigresa y también el jugador ya lo hemos visto los momentos de acción al jugador lo han un poco hecho un update que diríamos lo han elevado a nivel porque literalmente en los cómics aparte de sus habilidades como jugador o estratega o su forma de jugar y algunas armas la gaza roja de cuchillos la carta roja de Zaz y la de Ranger no tenía habilidades de hacker así un poco que le ponen en la serie eso me gusta porque ampliar un poco su capacidad de funcionamiento como en los juegos de casi cualquier juego de cartas o de azar que se dice de azar pero las cartas no tienen nada de azar como dicen en rounders porque siempre llegan los mismos finalistas a los mismos torneos porque no es que el póker sea solamente un juego de suerte con cartas influye pero hay que saber jugar esto lo hemos hecho porque el jugador ha ganado algo de peso con este momento tonto porque son solo unos minutitos de hecho la descripción de la doctora Midnight bueno de las gafas lo dejan bastante claro es peligroso vemos algo que me encanta que son ya los hijos las descendencias de la sociedad de la injusticia la JSA la sociedad de la justicia no ha podido tener una serie de los puros quizás de momento solo tengamos a Rick Tyler hijo de Rex de Ahrman y el resto lo digo porque Courtney su padre ya lo han dejado un poquito en el aire para descubrir en algún momento si es o no es pero sin embargo la sociedad de la injusticia si que tiene descendientes directos a los que tiene que cuidar Artemis la hija de Tigresa y Sportmaster tiene ese puntito que es agresivo como ella tiene esa capacidad de física de ambos y la están potenciando no sabemos si acabemos viéndola convertida en una villana o en una heroína hay una Artemis o ha habido una Artemis en DC Comics así que vete a saber si van a hacerlo o van a tratarlo Cameron el hijo de I-Cycle es el que yo no sé muy bien a mi me dio la impresión por lo menos cuando sopla la vela cuando están en el restaurante celebrando el cumpleaños de la madre fallecida sopla la vela y yo creo que sí que hay el momento del resto de los poderes y sí que vamos a ver que también en el hijo de Brainwave hay eso estamos viendo que los poderes heredados pueden dar una nueva generación de villanos o de héroes creo que estamos ante otra vela que decimos subtramas que pueden aparecer futuribles no lo sé si llegan a funcionar recordemos que la linterna ya ha brillado la linterna verde de Alan Scott del primer Green Lantern ha brillado así que tenemos que encontrar todavía eso faltan cosas todavía estamos a medio camino vale ya veremos también hay un detalle esto cuando Pat le echa la bronca a Rick Tyler por el uso de la fuerza del poder de Aguerman le informa que se limitó la capacidad de la fuerza a una hora al día porque podía ser adictiva esto viene de los cómics vale de hecho fue James Robinson por ejemplo lo utilizó mucho los cómics no utilizaba el reloj que le daba una hora eran unas píldoras químicas vale se las tomaba la fórmula Miracle que es la que le daba sus habilidades a Overman en un momento dado por ejemplo Robinson en la de uno de los mundos que si no no habéis leído nada de la JSA es un gran tomo único para comprarse que puede dar una cosita muy inesperada de lo que no es lo que pensáis pero es muy muy chulo ahí a Overman se vuelve un adicto a la píldora Miracle y empieza a dejar de funcionar como le pasa normalmente a los efectos de cualquier químico sobre la naturaleza humana sobre el físico y por eso también te dicen lo de la hora que se va reduciendo en este caso es porque es adictivo estamos hablando de que Rick ha estado jugando con sustancias ilegales lo que significa que podemos encontrarnos ante una adicción posible otra vez una línea futura por eso me gusta tanto Stargirl porque está plantando muchas muchas cosas que van para ahí igual que cuando estaban hablando de que han conseguido los códigos de los satélites la ley de la sociedad de la injusticia para iniciar el plan Nueva América pero les falta Brainwave o sea estamos hablando de que si meten una compañía de telecomunicaciones así que estamos hablando de movimientos por satélite dominio mental no lo sé quizás crear una sociedad perfecta no lo sé pero han dicho que necesitan a Brainwave poderes mentales Brainwave está en coma porque lo dejó así de frito Stargirl lo que significa que igual acaban teniendo que ir al hijo que ahí empieza a demostrar sus capacidades pero no las controla por ningún lado y eso ya veremos como acaba quizás tengan que hacer algo con eso no lo sé hay muchas líneas que se han ido abriendo poco a poco tenemos una posible nueva generación de villanos o de nuevos héroes en Artemis en Cameron en Ezequiel Junior incluso no voy a decir nada pero en el hijo de la violinista violinista bueno el violinista era uno de los miembros originales de la sociedad de la injusticia y su verdad es la directora del instituto no sé si todo esto lo habréis llegado a ver o a calcular pero vamos si podéis volver para atrás y ver cualquier cuadro de la sociedad de la injusticia ya veréis que la mayor parte de los miembros están presentes de Mr. Seid Mr. Seid es Mr. Seid o sea a veces es malo a veces es bueno según lo que le apetezca este capítulo literalmente ha servido ya de inicio para sexto capítulo igual nos hemos pasado un poco de lejos que off igual nos hemos ido un poco de más pero este sexto episodio ya nos da una formación inicial para la nueva JSA un inicio de entrenamiento una aceptación por parte de Pat de que tiene que haber héroes que tienen que hacerlo juntos porque han estado tanto Courtney como Pat haciendo las cosas por separado lo que significa que saben muchas cosas en conjunto al principio capítulo lo vemos cuando le revela que sabe que Rick es un Tyler y no y bueno yo creo que con algo de suerte a partir de aquí empezaremos a ver más cosas heroicas como esta pelea que hemos visto la pelea la coreografía todo el movimiento está muy bien ha funcionado a nivel de decir son superhéroes y supervillanos y se mueven como ellos realmente es real así de simple es la idea de los superhéroes es como pelear a Spiderman no tiene que tener nada de real por eso nos gusta vale a mi me encanta John Wick vale y las peleas esas coreografías brutales realistas pero en superhéroes la idea es muy diferente de trabajar pero bueno nos han dejado muchas horas yo personalmente espero la llegada de un nuevo y suena muy mal Green Lantern porque tengo ganas de ver a la linterna brillar tengo ganas de ver si le van a poner el traje viejo una actualización vamos a ver y si nos cuentan poco a poco a donde va esto porque no tenemos todavía el plan de la nueva américa pero si que tenemos seguro que toda esta sociedad de la injusticia no lo ha hecho porque nada y que el doctor Ito bueno Dragon King tiene algo que ver con todo esto y suponemos que siendo como es el personaje es un malvado científico etcétera mezclado con un reptiliano algo yo creo que va por control mental por una idea de brainwave algo de satélites yo creo que va por ahí pero como siempre decimos no se sabe nada todavía a ver buscaré por lo menos por mi parte voy a acabar leyendo otra vez cómics para recordar algo si encaja algo de esto pero ya os comentaré según siga adivinando de hecho os sigo recomendando la JSA La Edad de Oro de James Robinson un buen cómic que os podría hablar un poco de lo que fue eso muy de hecho estaba en la órbita de la época de Watchmen y compañía porque no es algo nuevo y luego como siempre la JSA de Game of Thrones y os recomendaría Stars and Stripes pero en España está inencontrable hasta que lo rediten es lo que hay con la JSA te queda solamente una colección y la actual que dicen de Tierra 2 pero no es la JSA que has visto es una recreación bastante diferente algún día hablaremos de la JSA de sus cómics aquí en España bueno chicos ya sabéis ved la serie disfrutadla y leed mucho buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!